Te mando un beso, Loli. Un beso, Loli. Dicho queda y entramos con Pepa Beltrán, que también está enterada de todo lo que ha sucedido y... ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a la gente de la comunidad. La gente se pensaba que yo entraba hoy aquí con los guantes de doxeo. Y nada más lejos de la realidad y os explico por qué. Francisco y yo en su día tuvimos unas diferencias. Todo queda en el olvido, en el pasado, pero a mí me pareció de una calidad humana y una honestidad por su parte, que cuando pasó esto con mi mamá y Loli, pues saliera en defensa de algo tan bonito como había sido esa donación espontánea. Francisco me ponía en le di las gracias en la caja de comentarios y me ponía una cosa y dice, Pepa, lo he explicado bien. Francisco, te explicaste estupendamente. Pero esto viene, fíjate tú, que mi madre, hace como unas tres semanas o así, estaba con Loli en uno de mis directos y yo me levanté al baño y yo las dejo aquí a ellos hablando como Pedro por su casa. Mira, tú vienes con corbata y demás y yo estoy todavía con el pijamita. Pero es que yo vengo de trabajar ahora mismo, Pepa. Yo vengo de trabajar pero en casa, tú sabes que somos más menos elegantes. Bueno, pero resulta que las dejo aquí las dos y cuando llego le digo, mira mamá, Loli nos ha hecho un bizum, dice, ¿y eso qué, hija? Digo, pues eso es un dinerito que nos manda a nuestra cuenta. Dice, pues con ese dinero vamos a comprar un décimo de lotería y si nos toca para la semana que viene ese se reparte para la gente necesitada. Y salta Loli y dice, pues si Agustina lo compra esta semana lo compro yo lo siguiente. Y Alquimista dice, pues si la compras tú la siguiente compro yo que la ha comprado ella esta semana. Y bueno, quedó así la cosa. ¿Cuándo? La semana pasada yo me voy al baño otra vez, yo dejo aquí a Loli y a mi madre ellas empiezan a hablar de Cáritas, mi madre ha estado años y años y años trabajando en Cáritas, tú has explicado muy bien qué tipo de organización es Cáritas y es Cáritas es yo creo que una de las mejores ONG sin ánimo de lucro que hay en España. Bueno, en definitiva que Francisco yo las dejo aquí hablando y cuando llego del baño me veo que han estado ellas charlando de Cáritas, así Agustina tú vas tú con Cáritas tú no sé quién es de cuánto bueno, pues ahora mismo dono mil euros para Cáritas. Yo me quedo digo Loli ¿qué haces? Uy la Lola yo me estoy enterando ahora ni de que Francisco había estado en tu canal ni que Loli había donado mil euros o sea, me estoy enterando ahora yo sabía que había donado por lo que le habíais contado pero no, no, no pues todo fue así Enrique o sea, yo me voy yo las dejo aquí hablando con la gente Bueno Francisco perdona un momentito Pepa Loli Huerta te dice muchas gracias Francisco con un super chaval para que no se me pase Continúa Pepa y resulta que que yo me quedo me quedo sorprendida y me dice Loli no, no, no ahora mismo llama quien tenga que llamar ella sabe que más o menos tengo contacto digo no, podía llamar a Pedro el cura llamo a o sea dice cierra este directo y abre otro que ya lo tendremos todo listo Francisco eso fue a mí me pareció milagroso ¿qué quiere que te diga? milagroso con la generosidad de Loli milagroso porque Pedro me coge el teléfono y digo Pedro necesito que me des la cuenta de además es una de las barriadas más desfavorecidas de Algeciras que me des la cuenta de Caritas que alguien una amiga nuestra del canal va a donar mil euros y Pedro dice no me diga ay con la faltita que hace ay que alegría ay que me manda la cuenta por por WhatsApp se la manda Loli Loli fíjate tú Francisco que había toqueteado en su móvil y no podía hacerlo desde su móvil y lo hace desde el móvil de su marido que la gente se piensa que que ella hace las cosas porque quiere y que nadie le dice nada no hay un acuerdo moral entre dos personas un matrimonio que se quiere se aman se adoran y además están de acuerdo con todo lo que hace el uno del otro bueno pues resulta que en cuestión de no te estoy hablando de diez minutos hace la transferencia me llega a mí la notificación de Loli de que ha hecho la transferencia de mil euros a una barriada con un paro tremendo con que se ven muy apurados muchísimas familias y yo 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 alucinaba yo decía claro yo en mi directo estaba con las manos puestas en la cabeza ay 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 esto es magnífico esto es maravilloso mi madre aplaudiendo o sea lo que se dice alegría porque oye se estaba haciendo algo hermoso lógico le pongo mira no sé si lo escucharéis le pongo el audio del cura a ver padre pedro que lo tengo aquí espérate donde está el cura ahora se me ha perdido el cura para que veáis mira a ver espérate mientras que tú lo buscas había una pregunta de una suscriptora que decía vale espérate no mira un segundo un segundo pepa dice Estefanía Picasso ¿y qué problema hay en que Loli dones a Cáritas? Sí te cuento el problema que hay de todo este caso ¿dónde está el problema? porque es que esto es lo que vamos a hacer aquí ¿dónde está el problema? el problema el problema que hay el problema que hay es que hay una tuitera con un canal de youtube que se ha abierto y hace una exposición de este de esta generosidad de este acto tan hermoso y lo desfigura de tal manera y le mete tanta caquita que digo Dios debería de estar vamos trabajando en Sálvame en la fábrica de la tele de redactora que encuadra allí bien vaya por lo que estaba haciendo encuadra estupendamente claro esto se empieza a hacer viral porque yo abro un segundo un segundo directo a los diez minutos contando todo lo que había pasado totalmente eufórica ¿qué quiere que te diga? claro que he estado eufórica no iba a estar eufórica yo me he puesto lo bello de punto porque yo no sabía ni las cifras o sea que yo me contáis las cosas mira mira bueno ya lo hablaremos ya lo hablaremos Francisco mira buenas tardes Loli me acaba de llamar Pepi dándome esa buena noticia a nuestra Cáritas de tu generosa colaboración en nombre tuyo y en nombre también de Agustina yo en nombre de Cáritas pues también te lo agradezco bastante porque es muy necesaria la colaboración para poder seguir atendiendo a tanta gente necesitada que tenemos en nuestra barriada bueno Loli pues muchas gracias y si tenemos ocasión pues nos conocemos vale un abrazo claro imagínate muchísimas gracias a ti espérate que eso sigue ya estamos ya está la pepa aquí haciendo veréis que me trae también el whatsapp como lo haya bloqueado sigue sigue hablando mira y todo esto claro cuando Francisco se hace eco de lo que pasa de lo que ha pasado con Loli que Francisco sabes que esta señora que hace estos vídeos uno de los comentarios dice quien será esta Loli que dona mil euros había que investigarla porque parece que está blanqueando el dinero ya ya vamos a ver blanqueando mil euros blanqueando cincuenta blanqueando cien y entonces Loli le dice oye que lo estoy haciendo todo por banco que todo lo que hago es transparente dice pero no te preocupes que me lo vas a tener que mis cuentas que habría que ver en las cuentas dice las cuentas me las vas a tener que quedar por en otros sitios lo he jugado entonces Loli lo que ha hecho es verificar todos esos mensajes certificarlo todo ha ido a certificarlo ha ido al notario ha pagado 400 euros para tenerlo todo y ya ella pues hará lo que tenga que hacer con el apoyo incondicional de su marido pues bueno Pepa yo primero buenas noches buenas noches encantado de que Enrique nos haya ofrecido esta posibilidad quiero decirte bueno ya lo he expresado el otro día en el directo pero quiero decirlo delante tuyo que que no tienes nada que esconder que a mi me parece bueno sabiendo además que no lo sabía que encima viene de la mano de tu madre todavía me parece más bonito lo que ha pasado todavía me parece más bonito porque no sabía yo sé que Loli es una persona muy generosa y que ante cualquier cosa cualquier petición que se le haga pues si está en su mano lo va a atender y la verdad es que pensaba que había sido una iniciativa tuya a través del canal porque no no conocía el detalle que tú has explicado mi madre y ella Francisco mientras yo hacía pis ellas dos se pusieron a hablar aquí tal y que cual y venga ya de cualquier manera si a alguien le parece mal que una plataforma como YouTube sirva para que se produzcan situaciones tan bonitas como esa pues se retratan ellos solos yo yo ya yo he visto varios comentarios sobre todo en Twitter que me han pasado bueno son bochornosos absolutamente bochornosos definen a quien los escribe luego bueno hay alguno hay algún tonto por ahí un bobo de estos pero bobo 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 diciendo que si que esas cosas que cuando eso se hace de forma pública es porque uno no es una persona sana que bueno hay que ser tonto pero bobo de baba para escribir para escribir semejante estupidez cuando en España tenemos grandes donantes como por ejemplo Amancio Ortega que todos los años entregan una parte de los dividendos que él percibe nada menos que para la sanidad para los problemas oncológicos para el tratamiento del cáncer para investigación y se hace público porque 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 primero al hacerlo público estás garantizando la transparencia en el destino de esos fondos si no lo haces público nadie sabrá qué ha pasado con esos fondos si han llegado a sus beneficiarios etcétera etcétera y a mí desde luego que Loli de forma pública como hace en otras ocasiones como ha estado haciendo en algunos directos con David con la familia Flores Moreno quiera expresar su apoyo en este caso nada menos nada menos que a una de las poblaciones más azotadas por el paro por el paro por el umbral de pobreza como es como es Algeciras en la provincia de Cadio y que lo haga de la vez tuyo yo solo os puedo felicitar primero a tu a las dos mi madre y ellas son las dos a tu mamá y a Loli y bueno y a ti que has abierto esa ventana para que para que puedan suceder cosas como esa ¿no? bueno Francisco mi ventana mi ventana es una ventana abierta a mi casa esto es un cachondeo de yo no sé Youtube esto es un cachondeo de narices Enrique Enrique te lo juro Enrique yo hago unos directos bueno Agustín ayer entró en un directo con Enrique porque dice hoy no hacemos videollamadas digo mamá que videollamada dice si nos hablamos con la gente digo hoy no pues llevo yo con la tensión un poquito alta varios días y dice entonces ¿a quién está viendo? digo yo Enrique dice pues yo quiero llamar digo bueno pues venga vamos a llamar y lo llamó pero lo cierto Pepa es que a través de esa ventana aunque sea desde donde sea y de la manera que sea pues por más que por más que alguien no lo quiera ver pues en los próximos días va a haber seguramente 100 paisanos 100 ciudadanos de Algeciras que van a tener acceso a alimentos que van a tener acceso a un comedor social o que van a tener acceso a pagar el recibo de la luz exactamente o que van a tener acceso a ropa o que van a tener acceso a bueno a medicamentos es que la gente no sabe con respecto a lo que estaba diciendo antes Francisco de Amancio Ortega el hecho de hacerlo público aparte de la transparencia también sirve un poco para digamos incitar un poco a otra persona que esté en la misma situación a otra persona que esté en la misma situación oye que tenga mucho dinero y diga ostras Amancio está donando y yo no que yo también soy un alto empresario a nivel nacional e internacional oye pues yo también quiero hacer igual que Amancio oye es verdad que me sobra que tal que cual oye pues yo quiero tener un gesto o sea que yo creo que eso también se incita un poco a que se done a causa benéfica a causa que hacen falta ¿no? yo lo veo bien pero además es que pero además es que cuando cuando alguien está colaborando con un canal también lo está haciendo público de alguna manera a través de un superchat o a través de claro y dónde está es que dónde está el problema ahí es que yo es que yo no entiendo quiero decir se diría que es que si no me llega a mí está mal y si se les da a los demás está mal o sea si le llega a fétido está bien y si me llega a mí está mal claro pues eso no puede ser claro es que esto esto es lo que no tiene ni pies ni cabeza ¿no? entonces yo yo repito Pepa ojalá 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 puedan seguir ladrando mucho tiempo ojalá puedan seguir quejándose de situaciones como la que se ha vivido en estos últimos días ojalá que te vuelvas a encontrar con una persona que descuelgue el teléfono y atienda las necesidades de tus vecinos de tus vecinos de tus paisanos de la gente que tiene dificultades para para seguir para acceder a los alimentos al hogar a un hogar en fin ojalá ojalá y desde luego yo lo único que puedo hacer es aplaudir y tienes mi reconocimiento vamos para siempre y quien proteste a quien no le parezca bien a quien no le guste a quien no le guste que se vaya a la fábrica de la tele a trabajar bueno a quien no le guste